Este es el lugar donde puedes encontrar a Jesús si quieres localizarlo. Su historia empresarial responde a la perfección a esa frase que dice sólo triunfa en el mundo, quien se levanta y busca a las circunstancias o las crea si no las encuentra. Reformas y construcciones La Redonda nació en 1979. No había trabajo y hubo que empezar a buscársela como fuese. Empezamos con dos calderetas, dos capasos y voluntad de trabajo. Los comienzos no fueron nada fáciles, ya que tenía que sacar el trabajo como pudiera y no estaba formado para llevar la contabilidad. Con mucho sacrificio ha habido que ir poco a poco e ir invirtiendo para mejorar y rentabilizar el trabajo día a día. El comienzo fue cuando empezamos, dentro de la capacidad que tenía uno de contabilidad y todo eso, pues había que llevarlo como uno sabía, pero llegaba un momento en que ya la contabilidad era más rígida, más rigurosa, digamos, ante el gobierno. Entonces había que buscar una persona mayormente que llevara lo que era la contabilidad más a efecto fiscal. La Redonda trabaja sobre todo para particulares, aunque ha levantado edificios por toda la provincia y parte de Murcia. Dice que para tener éxito no hay otro secreto que no tener horarios. Si quieres cumplir, no tiene horario, porque igual te llaman un sábado, te llaman un domingo, te llaman el día de fiesta. Si quieres cumplir, tienes que estar por y para la empresa. Todo lo que sea, cogerte un horario, ahora sí tienes ingresos que te lo permitan, pero si no, tienes que estar por y para la empresa. Si quieres cumplir, si no, no. Le encantaría que su hijo continuara con el negocio que tanto le ha costado levantar. Pero como dice este trabajador de pocas palabras y de cara amable, él será quien elija su futuro. Por ahora, el suyo más próximo será en abril, momento en el que pasará de ser trabajador activo a jubilado. Ya piensa que va a hacer con todo el tiempo que va a tener. Me gustaría ser, siempre ha sido mi ilusión, de una autocaravana y eso, recorrer España las veces que pueda. Pero de eso a poder hacerlo, veremos a ver cómo se presenta. Jesúsito, no los dejes Jesús, pero yo te deseo mucha, mucha felicidad y mucha salud. Que todo lo que has trabajado, que lo disfrutes con tu familia y todos. Que nos ha hecho muy feliz haciéndonos todas estas obras tan maravillosas. Lo que no cambiaría nunca, independientemente de su situación, sería el almuerzo con sus compañeros de profesión y amigos por encima de todo. Esto es la mejor comida del día y con los amigos mejor. Claro. ¿No, Jesús? Yo totalmente. ¿Como premiado qué? Cuenta. Una alegría impresionante. No lo esperaba. No lo esperaba, sí que lo esperabas que te hemos metido ahí. Claro. 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 Eso hay que cortarlo. Claro. Eso están los amigos. Hombre, ya que una persona lleva tantos años trabajando y se jubila, pues qué menos que darle un agradecimiento, ¿no? ¿Lo con dinero o sin dinero? No, no. El dinero es lo de menos. Es en plan personal. Uy, ya ves cómo es. Lo que haga falta ahí lo tienes. Para lo que haga falta. Eso es lo que te haga falta. Es servicial como él solo. Y este ratico no puede faltar en el día. Aunque trabajes 12 horas, una hora hay que sacar la parte. Este rato es el que te dará la gasolina para pasar el día. Porque entre el día y la noche no hay pared. Entonces este ratico es el que te dará la gasolina. ¿O no? Así es. Pues ya lo veo en las caras. Alegremente todos los días. Este ratico no se puede dejar. Aunque nos jubilemos. Jesús asegura haber sido feliz con su trabajo. Tiene como lema que el cliente siempre tiene la razón. Y que ha de hacer su trabajo lo mejor posible. Porque el boca a boca es la mejor publicidad. Y por supuesto, su mujer es el pilar de su vida. Yo tengo que darle gracias a mi mujer mayormente. Que me ha soportado el tener que madrugar, esternochar. Yo por desgracia o por suerte no he podido estar con mis hijos. Porque he estado más pendiente de la empresa que de mis hijos. Pero si quería algo, algo me costaba. Un brindis por Jesús. ¡Suscríbete al canal!